Hoy hablaremos de la trágica historia de Miroslava Ester. Huyó de los nazis, conquistó México y se inhibió la vida por desamor. Nada más que por Rosa María. Cuando ella nació, pensé que algo humano deberías tener. Entre los artistas destacados es fácil identificar aquellos que están predestinados a la fama. Son aquellos para quienes el éxito supremo es simplemente la realización de una victoria prevista. Un camino predestinado que solo deben seguir a lo largo de los años hasta alcanzar finalmente el trono que los corona. Y es que en la década de 1950, la actriz checoslovaca Miroslava Ester era un claro ejemplo de aquellos destinados al estrellato durante la llamada época de oro del cine mexicano. Ella era considerada una de las mujeres más bellas del cine de oro en México. Sin embargo, una tragedia impidió que alcanzara la inmortalidad como las grandes estrellas. Hablamos de Miroslava Ester. Su nombre de nacimiento, Miroslava Esternova Vekovar, quien nació el 26 de febrero de 1926 en Praga, en la antigua Checoslovaquia. ¿Sabías que esta actriz estuvo en un campo de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial? Te contaremos. Tras la muerte de sus padres biológicos, fue adoptada por un médico y psicoanalista judío llamado Óscar Esternova y su esposa Miroslava Vekovar. Con ellos, tuvo un hermano llamado Ivo Esternova. La familia llevaba una vida cómoda hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en víctimas de la persecución nazi. Incluso, pasaron unas tres semanas en un campo de concentración del que lograron escapar. Esta experiencia llevó a los padres de Miroslava a decidir huir a México en 1941. Miroslava tenía apenas 15 años cuando llegó con su familia al puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Sin embargo, su estancia en México fue breve, ya que fue enviada a Nueva York para estudiar inglés y español. Se rumorea que durante su estancia en Nueva York, Miroslava intentó suicidarse tras la muerte de su novio militar. Parece que desde niña, Miroslava sufría de un profundo vacío que quizás marca su historia. Después de esto, regresa al territorio mexicano y se puso a estudiar diseño, pintura y confección. Aunque al poco tiempo, en 1944, ganó una beca para estudiar actuación en California, por lo cual Miroslava regresa de nuevo a Estados Unidos. En 1945 ocurrió uno de los episodios más tristes de su vida, el mismo que la marcó hasta el último de sus días, la muerte de su madre a causa del cáncer. Esto le generó a la joven actriz una profunda depresión, que la llevó a su segundo intento de inmolación. Su primera película le llegó en 1946. Fue Bodas Trágicas, en la que actuó junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso. Este último se convertiría en su gran amigo. Un año después, interpretó un papel en el film que prácticamente la catapultó. A volar joven, en la que trabajó con Mario Moreno Cantinflas y Ángel Gatz. Después de eso, una vez más se fue para Estados Unidos, esta vez para trabajar en más películas. Pero de Hollywood hizo tres, entre las que destaca Adventures of Casanova. Pero México le atrajo de nuevo y Miroslava regresa. Continuó trabajando en una serie de proyectos, como La Muerte Enamorada, en 1950, Ella y yo, en 1951, donde comparte pantalla con Pedro Armendariz. Sueños de Gloria, en 1952. Más fuerte que el amor, en 1953. Y La visita que no tocó el timbre, en 1954. Sus roles más icónicos se dieron en dos películas que filmó en los últimos años de su vida. Una de ellas fue Escuela de Vagabundos, en 1954, donde actuó junto a Pedro Infante, con quien incluso se especuló que tuvo un romance. La otra fue Ensayo de un Crime, en 1955, dirigida por Luis Buñuel. Sigue con nosotros hasta el final y te enterarás de una de las anécdotas más cómicas entre Pedro Infante y Miroslava Ester. Es una curiosidad, ya que en este último proyecto, que les había señalado anteriormente, se encuentra una esfinge femenina de Miroslava en cera. Misma en que se consumen llamas, semanas después y antes del estreno de la película. El cuerpo de Miroslava, tras su muerte, fue cremado. Miroslava, precisamente, también ligado a este film. Ernesto Alonso declaró que cuando la actriz realizó este rodaje, su estado emocional ya se encontraba alterado. Miroslava Ester participó en alrededor de 30 películas durante sus 9 años de carrera artística. Sobre su muerte hay muchas teorías, y una es que persiste el rumor de que Miroslava murió en un accidente de avión mientras viajaba con el empresario mexicano Jorge Pasquera. Según este rumor, su cuerpo fue trasladado a su habitación y se hizo parecer una inmolación. Sumado a la falta de una autosia detallada, generaron las especulaciones sobre el verdadero motivo por el que se quitó la existencia. Miroslava tenía solo 29 años cuando fue encontrada muerta en su habitación el 9 de marzo de 1955. Según los informes oficiales, fue su ama de llaves, Rosario Navarro, quien la encontró sin vida. Su muerte fue causada por una combinación de alcohol y pastillas antidepresivas. Junto a ella, se encontraron dos cartas dirigidas a su padre y a su hermano Evo Stern. Las razones que llevaron a la prometedora actriz del cine mexicano a quitarse la existencia nunca se esclarecieron completamente. Sin embargo, con el tiempo han surgido dos teorías que han ganado bastante credibilidad. La primera señala que Miroslava no pudo con la pena que le generó que el torero español Luis Miguel Dominguín, con quien había tenido una relación sentimental tan seria que incluso tenían planes de matrimonio, se casara al final con la actriz italiana Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, en una boda sorpresiva realizada en Las Vegas. Pero el periodista de renombre, Jacobo Zabludovsky, dijo para Televisa en el 2014, a manera de exclusividad mundial, que Miroslava se quita la existencia por Cantinflas, con quien tuvo una amistad bastante cercana, lo que lo convirtió en el gran amor de la actriz. No obstante, versiones de aquel entonces señalaban que Cantinflas solo le brindó su amistad, pues él estaba casado y totalmente enamorado de Valentina Ivanova. Ella se enamoró mucho de Cantinflas y confiaba en que dejaría a Valentina, pero llegados ya a punto de quiebre, Cantinflas le dijo en una carta a Miroslava que él jamás dejaría a Valentina. Que no se hiciera ilusiones. Conozco al que le llevó la carta, vive. No quiero revelar su nombre en este momento. Al día siguiente la encontraron muerta, reveló así el periodista. Un dato poco conocido fue que su cuerpo estuvo 30 horas en la habitación. Las autoridades dieron luz verde para que el cuerpo no fuera trasladado al anfiteatro, sino que ahí mismo se entregó a los familiares para ser velado y posteriormente cremado. El médico de la Cruz Verde, que examinó el cadáver, diagnosticó que el cuerpo tenía al menos 30 horas en la habitación. La actriz Ninón Sevilla expresó que la tarde anterior se quedaron esperándola para comenzar a filmar una película con Tim Tang que llevaría el nombre de No es posible la luna conmigo. Lo más extraño, recordó, fue que no solo los dejó esperando en el estudio, sino que nadie contestó las llamadas telefónicas que le hicieron a su casa. Total que la versión que más auge tiene es que su muerte se debe a un estado depresivo profundo porque el amor de su vida, quien era Mario Moreno Cantinflas, la había despreciado, ya que él le dijo que no podía divorciarse de su esposa. Y para hablar de otro dato más amigable, fue el de Pedro Infante con Miroslava. Les contaré. Pedro Infante era un actor muy apreciado tanto por el público como por sus colegas. Gracias a su constante actitud positiva. Sin embargo, era conocido por hacer bromas pesadas a sus compañeros de reparo, las cuales no siempre eran bien recibidas. De hecho, una de estas bromas provocó el enfado de una de sus coprotagonistas en el cine de oro. De acuerdo a la anécdota, en la escena final, los personajes de José Alberto y Susana, Pedro Infante y Miroslava Ester, respectivamente se encontraban sentados en el borde de una fuente, mientras el cantante sostenía la espalda de la artista checoslovaca, que fingía estar desmayada. Este la soltó repentinamente y la hizo caer al agua, aunque eso no estaba marcado en la secuencia. Miroslava se mostró muy profesional, pues al salir del agua, un poco agitada, continuó con lo que marcaba el guión y besó al intérprete de Fallaste Corazón y Flor Sin Retorno. Cosa que ni estaba, relató Gutiérrez. Según Anabel, la estrella del cine no toleró la broma pesada que le hizo Pedro Infante, por lo que al terminar la grabación de la escena, lo persiguió para reprocharle su comportamiento. No sé cómo no se golpeó en la cabeza, pero salió toda mojada y así tuvo que quedarse mojada durante toda la escena. Hasta aquí esta historia, espero les haya gustado, y especialmente esta última anécdota. Seguimos trabajando para ustedes y gracias por preferirnos.